Y con su homero, producciones Muchas gracias Mayra Salud, salud Vamos César Rascapique Y ahora hay sangre de vida Cada momento que pasa Pienso en ti Que soñarán una muerte Y estoy solo agonizando Pienso en ti Te ha dicho Música Cada momento que pasa Pienso en ti Que soñarán una muerte Y estoy solo agonizando Pienso en ti Música Bienvenido macho, un abrazo Salud, salud Salud, salud Música Sabrosura, hoy Quieres verme llorar, sufrir Y eso quieres tú Pero no podrás Quieres verme sufrir Llorar, sufrir Y eso quieres tú Pero no podrás No podrás No podrás No podrás No podrás Porque ya me voy Lejos de ti Para no llorar No podrás No podrás Mi amor Porque ya me voy Lejos de ti Para no sufrir Eri Quieres verme llorar, sufrir Quieres verme llorar, sufrir Y eso quieres tú Pero no podrás No podrás No podrás Mi amor Porque ya me voy Lejos de ti Para no llorar No podrás Mi amor Porque ya me voy Lejos de ti Para no sufrir No podrás No podrás Mi amor Aunque ya me voy Lejos de ti Para no llorar No podrás Mi amor Porque ya me voy Lejos de ti Para no llorar Señoras y señores Se despertó el bebé Daddy Music Saluda a mí Se despertó el chambelán Ahora que baile con la quinceañera Sin cita Sin cita Sin chola Y nos vamos a la crazy Sale el sol Sale el sol Penas Penas Tan solo penas Me ha causado tu querer Penas Tan solo penas Me ha causado tu amor Y si algún día Y si algún día Me voy Me voy A más allá Y en el cielo Yo te espero Y en mi mundo Y en mi mundo Sañar Viremos En el cielo Yo te espero Y en mi mundo Sañar Viremos Y ahora Viremos Y ahora Eric Sabaleta ya aprendió el paso del Chavo Eso, 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 ahí, eso, dale, dale goza Dani, el paso del chavo Síguelo, que síguelo, que síguelo, que síguelo, que síguelo, que síguelo, así Sale el sol a la mañana, de venir de tu gana, de un penal de amor Sufrir, ignorar, por ese amor que no comprendes Penas, tan solo penas, me ha causado tu amor Penas, tan solo penas, me ha causado tu querer Y si angustias, me voy al mar, allá Y en el cielo, yo te espero, y muy juntos allá Viviremos, en el cielo, yo te espero Y muy juntos allá, viviremos El Cuy, su compadre chino Muy mágico, ahí Y feliz cumpleaños de la pequeña Manzo Ahí